El de que chille. ¿Has cocinado para The Rock, para Becky G, para Rosalía? ¿Te han criticado alguna receta que hayas hecho? Duos, reacciones, la prensa. Un horror de Tik Tok en una paella esperpéntica. Estuviste en el Mundial de Qatar. Donde pasaba toda la gente y dijimos aquí lo vamos a poner. Y de repente llega la policía. Yo dije, no, nos van a llevar a la cárcel. Miren la cárcel en Qatarí hoy. De repente le entra una llamada. Yo dije como que hay algo aquí pasando. Y me dice, nos están hablando para grabar con La Roca. Todo el pre de la grabación de La Roca fue muy tensa. ¿Cuánto es lo máximo que has llegado a cobrar por una campaña? Si pones tu nombre en Google, Robe Grill, pareja Olivia Rodrigo. Yo sipeaba, ¿no? Sí, sí. Ella fue a México y traigo por ahí un arma secreta. Desde nuestra visión esto va a picar muchísimo. ¡Le está picando a él! Todo el pase, pero ya yo estoy bien. ¡Que chille! ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a otro programa más de Valla Vaina. Alfa. ¿Qué tal? Es que tengo miedo. Tengo miedo. ¡Que chille! Robe Grill, bienvenido a Valla Vaina. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Que además has cogido un vuelo y todo. Para mí solamente Valla Vaina. Estamos muy agradecidos. Que bueno, hay gente aquí. Y yo quiero pedir un aplauso, por favor, para Robe. Que está aquí desde México. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y también está con nosotros habitual Juanito G. Damas. Hola, ¿qué tal? Un abucheo para Juan. Juan que estrena sección hoy, Robe, para que ya lo sepas. Pero es que, claro, estoy encantado con que venga alguien relacionado con el mundo de la comida. Porque te encanta comer. Eres fanático de... En este podcast normalmente siempre están dando cera. Con que como mucho, con que me dan sus sobras para comer, con que arruino los buffets. No, no, es que es totalmente cierto. No, no es cierto. Es totalmente cierto. Nosotros estamos comiendo en un viaje, imagínate. Nos vamos con el podcast a algún lado y tenemos una comida. Y Juan, de todo lo que sobra de todos, nos lo va pidiendo y se lo va comiendo poco a poco. De hecho, me lo echan en un cubo, como un perro, y me lo como del cubo directamente. A veces puedes incluso tirársela. ¡Corre, venga, venga! La comida es bueno. Eres al que no querías ver en los recreos. De la escuela no te lo querías encontrar porque... Al que le ponías el dedo. Hay que poner los dedos en el bocadillo para que no mordiese más. O apretar la bolsa por debajo para que no te cogiese mucho gusanito, ¿sabes? Para que vas una no. Hasta aquí, ¿vale? No, pero bueno, que estamos encantadísimos de que estés. Has abierto recientemente un restaurante en Madrid, que Chicken. Sí. Y la verdad que, jolín, estamos muy contentos de que hayas venido aquí a España, que nos visites. Y no sé cómo estarás tú de contento por abrir un restaurante en la otra punta del mundo. No, no es un sueño, la verdad. Para mí, primero que nada, gracias por invitarme. Encantado de estar acá. Me encanta venir a Madrid, a España. Me encanta la gente, las ciudades, los lugares, la comida. Es impresionante. Aquí es de mis favoritas. Entonces, nada, estoy muy feliz. Y como dices, estamos abriendo que Chicken, que es un restaurante, pero un formato más de take-out. O de ir y quedarte ahí. Take-away de este, ¿no? Perdón. Para llevar. O sea, puedes ir y comértela ahí o puedes ir y llevártela. Como quieras. Como en todos los restaurantes actuales. Como en todos. La diferencia es que este es un poquito más pequeño, pero ahí te puedes sentar en la barrita, echarte una cerveza, tu que Chicken. La idea de que Chicken es que es un negocio de pollo. Vale. Pollo frito, pollo crujiente. Qué rico. Y hay, pues, nada, los tenders, los boneless, hay diferentes tipos. Y la estrella es el Chicken Sandwich, que es como una hamburguesa, entre comillas, de pollo. Por eso es un Chicken Sandwich. Mira, mira, Juanito está, que es el que llevaba allá. No, no, sí, sí. ¿Dónde decías que estaba? Está al ladito de sol, entre el retiro y tal. Estaba cerquita, ¿no? Sí, cerquita de sol. Ajá. Y la idea de que Chicken son los menjurjes. No sé si sepan qué son los menjurjes. Menjurjes. Un menjurjito. Como la… Menjurjito. No tengo ni idea. La salsa. ¿Qué le suena a menjurjito? La salsa. A mí me suena a mojito, a la bebida. Mojito. No, no hay mojitos en que Chicken. No hay mojitos. Todavía, todavía. Habría que sacar un mojito en que Chicken para el pollo luego. Que haga como el tobogán, que respale. Es como la salsita, ¿no? Sí. El menjurjito es como una salsa. Entonces, en que Chicken la idea son los menjurjes. Hay seis menjurjes. Y si van, les recomiendo que pidan mínimo tres menjurjes. Joder, ¿cómo le apetece pasturar a Rubén? Os pido que vengáis y 45. Esa es mi recomendación. Pidan tres y probar. Y mezclen. Vale. Digo, sí, les va a salir un poquitito más caro, pero vale totalmente la pena. Si es por ti, yo creo, de hecho, que vamos a ir hoy mismo. Ahí vamos a ver. Ahí nos vemos hoy. Yo he dicho que tenía un poco de miedo al principio porque nos ha dicho que tiene una sorpresa picante para nosotros. Ah, bueno. Traigo por ahí un arma secreta. Ah, bueno, ya, ya. No, no, ya no. En plan, lo tenemos aquí si queréis y luego lo probamos, ¿no? Nos podemos esperar. Pero, ¿qué es esto? Porque así a simple vista parece el infierno hecho bote. No me gusta nada la pinta. Es el infierno en un bote. O sea, esas pepitas que salen de las cosas rojas, o sea, paran. ¡Me cago! A ver, a ver, a ver. Me ha vaciado las fosas nasales. Que una cosa, tú nos has dicho… Es mejor que el viva por uf. Sí, es natural. Que tú nos has dicho que esto es lo que utilizas con gente, con artistas o… Sí. Bueno, este es un chile de… Yo soy de Sonora, del norte de México, del estado de Sonora de Hermosillo. Sí. Y este es un chile que se da ahí naturalmente, se llama Chiltepín, se da en el desierto. Es un chile 100% natural, ¿no? Vale. Entonces, pues a mí me encanta y es de mi niñez, de donde crecí. Entonces, cuando empecé… Además, el tarro también es de tu niñez, porque es bastante antiguo. Sí, sí, sí. Es que lo mantiene más… Sabe más rico, ¿sabes? Sí, ya veo. Sabe más bueno, sí. Es como el que tienen nuestras abuelas en el desván, ¿sabes? Yo creo que lo picante es lo de fuera. Lo de dentro picará, pero lo de fuera… La etiqueta, esta es la que más pica, ¿no? Madre mía, el coleccionista te paga más por lo de fuera que por lo de dentro. Claro, claro, claro. No, pero ¿qué decías? Lo que estabas comentando, perdón. Sí, no, no, no. Te decía que es un chile que me encanta usar en mis recetas. En mesjurjitos, salsas, lo que sea. Entonces, fue cuando empecé a tener invitados a artistas, a cantantes. Pues les voy a dar uno, a ver si lo aguantan, ¿no? Y ese es el reto ya. Tenemos que echar uno. ¿Y qué tal? ¿Aguanta la gente? Pues unos han aguantado, otros no tanto. Otros dicen no, yo no. Y cuando dicen yo no, yo me tengo que echar dos. Esa es la raíz. Ah, pero ¿y para ti comerte uno de esos es como una… Sí, para mí… Qué loco. ¿Lo has probado con muchos europeos? ¿Con europeos? Claro, ¿como nosotros? Nosotros somos un poco más flojos con el picante. Claro, es el caso. Que si estás acostumbrado a mexicanos, igual a nosotros van a decir, estos son unos mierdas. No, pues europeos que han probado chiltepín creo que nadie, ¿no? Vale. ¿Vamos a ser los primeros? ¿Cómo se puede creer? Tal vez van a… Rosalía fue la primera invitada, pero no, no le dimos chiltepín. Por lo que sea, Rosalía es más conocida que nosotros, no pasa nada. Entonces, bueno, entendemos que el ejemplo sea Rosalía. ¿Y a Rosalía no le diste por qué? Porque dijiste, a ver, ha sido una buena grabación, tampoco la quiero joder. Porque esa fue la primera grabación y ahí no habíamos hecho como tal el reto del chiltepín, ¿no? Vale. Esa fue la primerita colaboración. Entonces, salió… Qué loco, tío. Pues salió súper orgánica. La verdad, ha sido de los mejores videos. Rosalía, una tipaza, súper buena onda. Entonces, pues ahí no teníamos el reto como tal. Sí había chiltepín ahí en la mesa, pero… Pero ahora le darías, si volvieras a verla. Claro, si volvemos a hacer un video o lo que sea, si la veo, estaría bueno… Pues que… Rosalía. Rosalía. Que entre Rosalía. ¿Eh? ¿Me imaginas? ¿Cómo? Un grillo. Ah, bueno, se comió un chapulín. ¿Tienes aquí chapulín? No, no tengo chapulín. Tampoco cargo con chapulín. Te imaginas, me encantaría ver a Robert con la mesa y todo portátil, ¿sabes? Mira, sí, tengo traído el chiringuito aquí montado. Que es una locura, Robert, es creador de contenido con 21 años. Has cocinado para The Rock, has cocinado para Becky G, has cocinado para Rosalía. Es una locura lo que has hecho en tan poco tiempo, en tres años que te llevas dedicando a las redes. ¿Quién te falta en esa lista? ¿Qué quieras tú de verdad hacer un reto, hacer esa cocina, lo que tú haces? No, pues muchas gracias. Cuando me preguntan eso y me dan de que carta abierta, yo digo Messi. Messi. Siempre digo Messi porque Messi, a mí me encanta el fútbol, desde chiquito me ha gustado y Messi siempre fue como el ídolo. ¿Y lo ves posible? ¿Has tenido algún contacto ahí, algo? No, con Messi la verdad hasta ahorita nada, pero bueno, yo creo que una ida a Miami o ahí con el Inter, no sé. ¿Después de The Rock? Puede ser. ¿The Rock? Es que ya cualquiera es para abajo, ¿no? Pero ¿tú prefieres conocer a The Rock que conocer a Messi, por ejemplo? Es que no lo sé. A ver, claro, me están diciendo papá o mamá, pero joder. Es que a ver, bueno, a ver, Juanito no se separa mucho del músculo de The Rock, ¿verdad? ¿A qué? ¿A que no se puede referirlo? ¿No te das un aire? No, lo que más me parezco es que estoy rapado. Si fuera una silueta nomás diría es The Rock. Soy el The Rock que nació en Madrid y no en Samoa, claro. Bueno, Samoa no es de… No lo sé. Creo que es de Samoa. De Samoa, por lo tanto quieras. Pues sí, soy el europeo. El The Rock europeo, sí. ¿Y cómo empiezan estas colaboraciones con artistas, con actores? ¿Cuál es la primera y cómo empieza a darse? Porque yo supongo que tú crearías contenido, empezarías a tener tirón, pero de ahí a grabar con gente tan famosa, supongo que hay un proceso, ¿no? Sí, claro. Todo empezó así, yo haciendo recetas, ¿no? El primer video fue yo parado en la barra de mi casa haciendo una receta, un New York, un corte de carne. Vale. Mantequilla, ajo, nada, algo sencillo. Y bueno, siempre me ha gustado cocinar desde muy chico, entonces es algo que siempre lo he tenido, pero en pandemia fue como, bueno, vamos a lanzar esto, primer video. Y después de unos, no sé, tres, cuatro meses, llega Sony, la empresa Sony. ¿Tres, cuatro meses? Después de unos tres, bueno, sí, unos cuatro, cinco meses. Pero ¿y tú que tenías 18 años? Yo tenía 18 años. Es que claro. Llega Sony, la grande de la música. Sí, no, pero llega Sony, así casual, oigan, estamos haciendo un concierto con TikTok en la pandemia, un concierto virtual, eran de esos conciertos que hicieron algunos, y queremos que en una de las pausas del concierto salga una cápsula de Robert, de ti, cocinando con unos artistas. Yo dije, ah, bueno, dijimos ahí, ah, súper bien, nos late, venga, vamos a darle. Y nos dijeron, va a ser con Mau y Ricky, no sé si ubicen a Mau y Ricky. Sí, 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 claro. Unos tipazos, la verdad, nos caen muy bien, nos llevamos muy bien con ellos, y en ese momento fue nosotros, Mau y Ricky no puede ser, o sea, no, claro, vamos a darle, lo que ustedes digan. Madre mía. Y Sony nos dijo, pues que no sabemos cómo hacerlo, la cocinada, cómo montarlo, en dónde, y nosotros les dijimos, nosotros nos encargamos de eso ahorita, pues, o sea, nosotros. Nosotros hablas de tú, tu padre y tú. Mi papá y yo. Y todo nuestro equipo, pero en ese entonces, pues, realmente éramos mi papá. De todo vuestro equipo, en el futuro, todavía no estaba. Ahorita ya tenemos un equipo un poco más grande, pero mi papá y yo fuimos los que empezamos esto, y en ese momento éramos él y yo, y fue como, pues, nada, vamos por un asador, la mesa, vamos a armar todo, las tablas, cuchillos, chiltepín, obviamente. Sí, por supuesto. Y era este bote, además, ¿no? Era este mismo bote, sí. Sí, este mismo. Vamos, que empezó con tu padre, pero tú tenías ya, tú dices que empezaste a cocinar de chiquitito, pero hiciste algo de formación o querías tú ser cocinero, porque con tu padre en tu casa también tenía que pensar el juego que pesa este chico y está cocinando todo el día. Pues sí, todo viene de, somos del norte de México, en el norte de México se usa mucho la parrilla, la carne asada, el asado, prender el carbón, juntarse, echar la carne. Entonces, a mí desde muy chico, desde los 4, 5, 6 años, no sé por qué me llamaba la atención, o sea, me le pegaba el asador y veía y echaba de repente una tortilla y así, y ahí nació como el gusto a cocinar. Pero nunca he tomado, pues, un curso o no estudié gastronomía, siempre ha sido práctica, pura práctica, desde los 5 hasta los 18 que empecé a crear contenido, pues ahí son, no sé, 13 años de práctica, pues orgánica, autodidacta, total. Veía vídeos en YouTube y decía, ah, esto está bueno, voy a hacerlo, tal. Muchos vídeos en YouTube, dice su padre que lo tenemos aquí detrás, que es una locura. No sé si conozcan al de La Capital, él se hizo a Oscar, él cuando yo era chico, pues era el referente de comida, el único que había en México, ¿no? Entonces, lo veíamos mucho. ¿Has hablado con Oscar? Oscar, he hablado con él, no lo conozco en persona, pero nos lo ha mandado un mes. Sería un buen junte épico en México, ¿eh? Sería un buen junte, la verdad. Él es el, él ya lleva rato y de YouTube, pues, de los YouTube. ¿Te imaginas que hay ahora mismo niños y niñas con esa edad, con 5, 8, incluso a lo mejor un poquito más mayores en TikTok viendo tus recetas, que ahora mismo están cocinando lo que tú haces y es para ti lo que tú eras para, o sea, para lo que Oscar era para ti, lo eres tú para otra gente. Pues sí, eso es lo que me gustaría pensar, creo que es lo más bonito de todo esto, el mover a gente, el inspirar a gente, el que un niño ahorita de 5, 6, 7, 8 años me vea y le mueva para cocinar, para mí es increíble. En vez de irse por vicios o por cosas, bueno, a esa edad no vicios, pero tal vez cosas que no te dejan tanto e irte a cocinar, para mí es guau, o sea, estás moviendo a los chavitos a que hagan cosas buenas, entonces creo que es uno de los pilares de este proyecto, ¿no? De Robert Grill. Hemos pasado un poco por encima lo de The Rock, pero, ¿y cómo se dio un poco? Ah, bueno, regreso a la historia. Sí, claro, sobre todo, yo quiero saber cómo fue el momento de tú ahí con él, ¿sabes? En plan, el conocerle, porque eso no está grabado, o no sé si a Forum BTS, que nos cuentes un poco lo que no se vio de ese tipo de grabaciones. Bueno, regresando un poco a lo de Sony, hicimos eso, salió muy bien, ese video no lo subí yo con Mau y Ricky, fue como para el concierto y listo, y ya nada, y Sony nos dijo, oigan, pues muchas gracias, si en el futuro vemos alguna posibilidad de hacer algo, les hablamos y nosotros sí, por favor, no sé qué, pum, pasan unos meses y llega Rosalía a México con el álbum, con Motomami, con el álbum Motomami, y nada, ahí nos habla Sony, oigan, vamos a darle con un video para TikTok y todo, y nosotros vamos a darle. Vamos, que fue primero Mau y Ricky, luego Rosalía. Sí, Mau y Ricky, no existe ese video porque fue para el concierto. Sí, fue para el concierto y ya. Pero fue lo que inició todo. El trampolín. El trampolín que nadie sabe, nadie se sabe de esta historia. Pero vamos a ver entonces, tu primera colaboración con una persona famosa, digamos, fue con Rosalía. Hombre, Mau y Ricky, cabrón. Bueno, no, 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 no. No, en vídeo, en vídeo, en vídeo. La primera que se grabó en vídeo. El primer vídeo tuyo. Rosalía, sí. Rosalía, chica que... No está mal para empezar. Madre mía. Luego ya sabes, ya lo deberías de haber dejado, porque ya nadie va a poder superar. Sí, yo ahí dije, no puede ser, si ya empecé con Rosalía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer a la siguiente? Ya voy a retirarme. Pero escúchame, Roe, séme totalmente sincero, ¿tú conocías a Rosalía y escuchabas su música? ¿O pensaste, Sony me está ofreciendo una chica de España que no...? En México, Rosalía es gigante. Claro que la escuchamos desde, no sé, hizo colaboraciones que sonaron mucho con Travis Scott, hizo una canción, con Bad Bunny, no sé. Sí, vamos, que ya era increíble. En México sonaba muchísimo y era Rosalía, guau, ¿no? ¿Y cómo es el momento en el que a ti, o no sé si llamaron a tu padre, o te llamaron a ti, que te dicen lo de Rosalía? O sea, yo quiero que nos muevas a ese momento de que llega la llamada, porque debió ser de verdad una ida de olla. Esa llamada, ¿dónde fue esa llamada? ¿Te acuerdas? Me hablaron. Te hablaron a ti, un WhatsApp. Él lo dice bien tranquilo, me hablaron. Bueno, no tengo muy claro ese momento, nunca me lo habían preguntado. Yo no sabía quién era. Oye, pues si quieres, Andrés, comentarlo aquí, te puedo poner. No lo tengo muy claro, tal vez fue, sí, seguro fue, le hablaron a mi papá y me dijo, yo le dije, no manches, Rosalía. Y él me dijo, no sé quién es, yo no sé. Pero el que sí tengo claro fue el de La Roca. ¿Cómo fue? Ese fue, tal vez, no sé, un año después de Rosalía. Estábamos en un restaurante, mi papá y yo sentados. Qué raro, azotando la carne, ¿no? Bueno, estábamos descansando, porque había sido una semana pesada, entonces estábamos ya relajados, ahí comiendo. Dijimos, no vamos a hablar de videos, de trabajo, de nada. Vamos a hablar de, no sé, fútbol o lo que sea. Y ya estábamos tranquilos. De repente le entra una llamada, contesta, no sé qué. Empieza a hablar y yo dije, como que hay algo aquí pasando, ¿no? Me cuelga y me dice, nos están hablando para grabar con La Roca. Y yo dije, una piedra, una roca. Una roca. Voy a grabar con una roca al lado. Bueno, está bien. ¿De qué me estás hablando? No, The Rock, Dwayne Johnson. Yo, ¿qué? O sea, no, no puede ser. Me dice, sí, va a venir a México, va a venir con su película Black Adam, que fue la que sacó en ese momento. Y nada, quieren que hagamos un drink, un trago, porque ni siquiera cocinamos. Un trago. Sí, es verdad. Con tequila y de color negro por Black Adam. Yo dije, no, 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 no puede ser. O sea, guau. Ahí dije, pues vamos a pensar qué hacemos, ¿no? Y como no sabíamos qué hacer, no nos especializamos en drinks, fue como al bartender. Oye, a ver, hazte un trago. Hazte un algo que viene La Roca aquí a pasar el ratito. Él no lo sabe, pero aportó para que La Roca probara nuestro drink. No, no, él no lo sabe, pero esa drink que hizo él la iba a probar de roca. Claro. Entonces, le dijimos, oye, ¿qué podemos hacer con tequila, negro o algo así? Y nos dijo, ahorita les traigo algo. Pum, pum, pum. Y nos trajo como, pues era como una paloma margarita negra, de color negro. Y fue, ah, está buena esto, pues vamos a hacerla. Y ya, pasaron unos días, ya teníamos más o menos la idea. Pero, bueno, fue todo un rollo porque, claro, La Roca trae alrededor todo un staff de gente, un ejército. ¿Cuánta gente era? Porque estabais en cámara vosotros dos, pero ¿cuánta gente había detrás de esa grabación? Bueno, pues eran, era en un hotel y era en un salón de un hotel. Nosotros estábamos esperando fuera del salón, no podías entrar hasta que te tocara grabar. Estábamos como en la sala de espera. Y podías entrar cinco minutos antes de empezar a grabar. Y empezaba la grabación, duraba, no sé, diez, quince minutos. Él se iba y tú te ibas, ¿no? No te podías quedar ahí, obviamente. Claro. Y como, ¿qué nervios, no? En plan, en la previa. Sí, estaba nervioso. Esa ha sido la que más nervioso me he puesto porque sí fue muy... Sí, era así. De que no controlabas nada, entrabas. O sea, entré al salón lleno de gente, había mucha gente, pero no más de trabajo, ¿no? O sea, camarógrafos, tal vez un que otro mánager, pero no había... Guardaespaldas no porque no necesita. Claro, no necesita. Bueno, él... ¿Quién va a defenderle? Él es más solo, ¿verdad? Claro, es que su guardaespaldas es más pequeño que él. Sí, claro. No necesita guardaespaldas. Él es el guardaespaldas de su guardaespaldas, ¿no? Y estuviste contento con el resultado porque ahí a lo mejor esto es muy frenético, lo haces todo muy rápido y luego lo ves y dices, ojo, pues podría igual haber estado de otra forma, pero ¿estás contento con el resultado final? Sí, o sea, sí fue muy rápido de que entré al salón, me paré en una barra así como esta. El salón, no sé, era un salón grande y de la nada... Iba a decir como esto, pero ha visto que no es tan grande. Ha dicho mejor no, digo, ¿cómo está? Por eso la gente le tiene que suscribir para hacernos más grandes. Unos cuatro o cinco de estos, ¿no? Vale. Un salón de hotel, imagínate. Un salón de hotel, acá grande. Madre mía. Y de repente luego de entrar por allá, por la esquina, se veía nomás una figura así, pelona y... Era como hubiera entrado un transformer. Y yo esperando, súper nervioso, yo estaba pensando en lo que caminaba hacia acá. ¿Qué hago? ¿Le doy la mano? ¿Le doy un abrazo? ¿Le doy un beso? Un abrazo hubiese sido un poco ridículo por tu estatua en la suya, ¿no? Es como abrazar un abdominal. Entonces ya al final, y te empiezas a hacer ideas, ¿no? De ¿será buena onda? ¿No será buena onda? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Porque todo el pre de la grabación de La Roca fue muy tensa por su gente. Incluso frío, porque al final no le ves, ¿no? No le ves y su gente te pone muchas reglas, muchos don'ts. No le mires a los ojos. Sí, casi, casi. Pero al final llegó él, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. ¿Cómo estás? Súper buena onda. Y te das cuenta que, pues, todos los artistas con los que he colaborado son muy buena onda. Pero al final te haces ideas tal vez por las reglas o por lo que sea. Y nada, estuvo rápida la grabación, 10, 15 minutos, un trago. Lo que me preguntabas, como que ni me di cuenta. Ya ves que con la adrenalina y todo se te pasa de volada y ni sabes qué pasó, ¿no? O sea, yo hice el trago, no sé ni cómo le hice, chapulines, chitepín, taquín, tequila. Usamos carbón activado para hacerlo negro, pum, 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 ta, ta. Era un vaso, era un vaso como de este tamaño en el que tomamos el drink. Entonces ya lo preparé y todo. Y dije, ah, quedó bueno. Salud. Salud. En lo que yo le doy un trago, traguito, bajó esto, volteó y la roca ya se lo había acabado. De un sorbo se lo acabó, fue como... Y le encantó. O sea, le dijo, wow, my friend is so good. Y luego agarró el tequila y se echó un shock. Yo dije, wow, qué buen rollo. Era su tequila, ¿no? Su marca, él tiene una marca de tequila. Entonces, nada, la pasamos bien. Fue rápido, pero un momento increíble, Lara. Es que eso no se olvida, ¿eh? Sí, no, no. De una pregunta importante en este caso, ¿te salió bien el saludo con él? O fue de... Como la palmadita de antes de empezar el programa. Uy, agarraste tú la mano. Esto es lo peor, eso es lo peor. No, eso no fue. Fue, creo que sí fue smooth. Fue... Uf. Cómodo, sí. Con aire adentro y todo, ¿no? Con airecito. Es que claro, eso es un tema, en realidad. La forma de saludar, porque es difícil. Además, con una persona con la que luego puedes retomar el tal, pero con él es... Si saludas mal, ya son... Entras mal los 10 minutos y tienes con él. Sí, sí. Tienes 10 minutos y si hiciste el saludo mal, ya vas 50% abajo. No, no, no. Eso es. Recuperarte es difícil. Sí, sí. Su pie fuera. Y pasa mucho con gente, cuando es gente de diferentes lugares del mundo, porque claro, aquí damos dos besos. En México no sé exactamente, pero igual con Rosalía es como... ¿Qué hago? Dos besos, un beso, abrazo. Porque a lo mejor incluso hay gente que pone la mano... Yo lo que sí que odio, y esto para la gente cuando lo está viendo desde casa, la gente que te da la mano como muy flojo, ¿sabes? En plan, rollo, ¿qué tal? Sí. Da como un poquito de... Es lo peor, es lo peor. No hagas eso, tío, aprieta. Es lo peor que hay, es lo peor. Hay gente que te deja la mano como medio muerta, como venga, salúdame tú, que a mí no me apetece, ¿sabes? Hemos hablado de eso, no sé, ahorita que salió el tema me acordé, y decíamos, ¿qué es peor? El que te da así de que, hola, mucho gusto, y te la aprieta demasiado. Sí, sí, sí. O el que te hace así. Yo prefiero que me duela porque así digo, mira... Yo prefiero que me duela también, yo prefiero que aprieta demasiado. El aguado es lo peor que hay, ¿no? Sí, sí. La mano aguada es... Porque parece que estás saludando, yo qué sé, a un esqueleto de mentiras, ¿sabes? Sí, es muy feo eso. O sea, aquí en España, clásicamente se ha dado dos besos a las chicas y la mano a los chicos, o un abrazo a los chicos. Pero desde el COVID, claro, con los dos besos de chicas ya no es tan común, porque desde el COVID como que se dejó un poco de acento. A lo mejor eso solo te pasa a ti, ¿eh? A nosotros nos irían dando dos besos. A lo mejor eso es como un problema de... Igual me pasa a mí solo. Hay a veces que viene una invitada que a lo mejor no tienes tanta... El COVID, el COVID, el COVID. Es por el COVID. Claro, pero no tienes tanta confianza con la invitada y a lo mejor vas a darle dos besos y en vez de eso te das así la mano o un abrazo, entonces puede ser incómodo también. ¿Lo dices porque te pasó con una invitada hace poco? Sí, mamá. De hecho, literalmente me pasó con una invitada. ¿Con quién te pasó? Que no me acuerdo. Con una invitada que ha estado aquí. Y todavía no se sabe porque es el programa. Es el programa. Ok. ¿Y un beso usan o nunca un beso? Un beso nunca. Jamás. Nunca jamás. O dos besos o algo raro. O abrazo o mano rara. Ya, ya, ya. A ver qué mano rara, Alfon. A lo mejor te suele pasar. ¿Qué pasa? A mí me suele pasar mucho que yo doy la mano, por lo general, a amigos y tal, así. Y claro, cuando vas a saludar a alguien que no conoces, es como… Entonces, a mí me suele pasar mucho el este… Eso pasa mucho. Sí. Que algunos lo dan más formal y otros como… ¿Qué onda? Y a veces pasa esto, que vas como así y el otro lo hace… Entonces no terminas. Sí, son cajas. No, no es buena. Y es como… Bueno, vamos otra vez a probar, venga. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, importante eso. Saludos. Yo también quería comentarte porque es que me imagino, tú cuando empezaste en redes a petarlo un poco, estabas estudiando, supongo. Sí. Sí, yo estaba… Yo salí… ¿Cómo le llaman aquí a la prepa? Preparatoria. Bachillerato. Selectividad. Antes de la selectividad, el examen este, cómo importante. Claro, pero es que a lo mejor tampoco sabes lo que es la selectividad. Ah, perdón. Claro es. Los estudios antes de universidad. Bachillerato. Bachillerato. Que dura que tres años. Dos años aquí en España. Bueno, allá dura tres. Yo acabé eso, a los 18 me gradué en el verano. Y en noviembre, o sea, cuatro meses después, ya estaba… ¿Viviendo de esto? No, no viviendo. Arranqué en noviembre… O sea, arranqué el primer semestre de universidad. ¿Y cómo? Una pregunta. Estudiando la universidad. ¿Allí en México las graduaciones también es… ¿Tiréis la casa por la ventana en las fiestas y eso? ¿O son menos… son más… No, sí, bueno, somos muy fiesteros. Acá también, la verdad es que España y México son muy fiesteros. Para nada. No sé cuál es más fiestero que el otro porque… Las veces que he venido a Madrid es muy fiesteros acá y muy tarde, ¿no? O sea, se acaba muy tarde todo. ¿A veces no se acaba? A veces… ¿A veces se sigue? Sí, sí, exacto. Entonces, sí, sí acostumbramos a hacer fiestas. También acostumbramos de bachillerato, de prepa, a hacer viajes. Yo no me fui. ¿Viaje, fin de curso y tal, no? Porque mis papás no me dejaron. Es un buen momento para reclamar. ¿Eras mal estudiante, tío? No, no, no. No, era muy bueno, de hecho. Ahorita ya no soy tan bueno porque sigo estudiando. ¿Ah, sigues estudiando ahora? Sí, sigo estudiando. ¿Y qué estudias? Marketing, mercadotecnia. Y en qué… Lo aplica en la vida. Claro. Pero, ¿y en qué momento, desde que empiezas, pasas a poder ver que esto es un trabajo y que realmente puedes vivir de las redes sociales? Porque, claro, ahora que también está tu padre contigo en el proyecto y todo, supongo que igual ha tenido que dejar su trabajo para dedicarse a vuestro proyecto. Sí, empezamos juntos desde un inicio, ¿no? Y, bueno, no es como que sabíamos que desde un inicio iba a ser gigante, pero, no sé, te puedo decir que después de unos dos, tres meses ya veíamos señales de que… Proyección. Proyección. No vivíamos de eso después de dos, tres meses, obviamente no. Yo creo que todavía no habíamos ingresado nada porque TikTok no monetizaban y no habían llegado marcas todavía, pero ya veíamos que hoy hay acercamientos, hay cosas buenas, entonces, pues, vamos a meterle, ¿no? Y yo creo que ya después de seis meses, seis, siete meses, ya teníamos marcas y ya puedes vivir de eso, yo creo. Porque es un crecimiento bastante rápido, en realidad. Sí, es que fue, o sea, fue todo, fue una mezcla de cosas porque fue en pandemia y fue justo en la explosión de TikTok, o sea, en el pum, en el arranque, entonces, los que se montaron ahí, los pocos que se pudieron montar, pues, les ayudó esa ola para arriba, ¿no? Los pocos que se pudieron montar, pues, millonarios ahora, a ver qué… Como robe, robe millonario. Ojalá. ¿Vas a clase? ¿Presencialmente a clase? No, no, estoy en línea. Ah, en línea. No sé cómo se llama allí hacer pellas, en plan, cuando no vas a clase, se hacen ovillos. Te, 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 te pinta, te vas de pinta, no vas a la clase. Eso es, de pinta. Te pintas la clase. Es que a mí me haría gracia que estuviese en clase con sus compañeros y, nada, qué tal, ayer, bueno, sí, es que habría ayer un restaurante en Madrid y tal, vengo cansado, y dices, ah, qué bien, yo estaba estudiando. ¿Qué tal ayer? Fui a la piscina con mis amigos, o sea, yo estuve grabando con Dwayne Johnson, ¿sabes? Con Sebastián Yatra. Es que sí me pasó el otro día. Sí me pasó con La Roca, de hecho, que tenía un examen ese día y, pues, no veía cómo decirle al profe que… Es que suena más creíble lo de que tu perro se ha comido los deberes, a que vas a grabar con The Rock, ¿sabes? Y yo siempre he sido, cuando iba a la escuela, siempre he sido muy tranquilo, pues, muy, no me gusta, hace ser muy ruidoso y nada, yo iba a la escuela, me sentaba, tomaba la clase y me iba. Entonces, el profesor no me conocía ni nada, entonces, no encontraba la forma de pararme después de la clase y decirle, profe, mañana grabo con La Roca. O sea, es como… ¿Estás loco? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue entonces? ¿Tenemos que hablar, profe? No, no, creo que ni le dije. ¿De pinta, no? ¿Cómo me fue en ese examen? Sí, me fui de pinta. ¿Algún profe? No, al final sí le avisé por mensaje ya después. Y le mandé una foto, creo. ¿Para que lo viera? Para que fuera más creíble y me dijo, ah, bueno, está bien, no te preocupes. Pero pídenle un autografo para mi hija, por favor. Eso te iba a decir, ¿algún profe te ha pedido algún vídeo, alguna foto o algo para… Para acompañar. No, bueno, ahorita en la escuela que ya estoy ahorita sí ha sido mucho más cercano el tema. En la escuela que iba antes, en la que empecé la universidad, estaba muy… Pues yo iba a las clases y entre que podía y no podía y faltaba mucho y no existía una relación con los profes de plática bien, porque fue en el arranque, en pandemia, cuando empecé el proyecto, entonces nunca hubo oportunidad de… Todo fue muy rápido. Pero ahorita en la que estoy sí me comunico muy bien con los profes, saben a lo que me dedico, saben cómo está el rollo. Entonces hablamos y vemos espacios y vemos posibilidades. Y, Robe, ¿quieres aprovechar este momento para darle las gracias? Porque seguro que tienes a esa persona que es compañero o compañero tuyo. ¿Qué te pasa a los apuntes? ¿Quieres aprovechar? ¿Esa es tu cámara? Me encantaría, pero… No, no tienes a nadie. ¿Qué te pasa a los apuntes? No, está curioso porque yo tomo clases solo. Ah, vale, vale. O sea, es un Zoom. ¿O cómo le dicen acá? Zoom. Sí, un Zoom solo con el profesor. Ah, pero eso… Porque la escuela es 100% presencial, nadie está en línea. Y se hizo, pues, una excepción y me pudieron dar clases en línea que para mí es guau. Se llama Nahuac, la escuela. Ok. No sé si la ubico. No, casi no conozco las de aquí. Voy a conocerlas de México. Tardo, Dani, siete años en sacarse de tu carrera en la Complutense. Somos periodistas, aquí donde nos ves, ¿eh? Bueno, nosotros somos periodistas, Juanito no. Juanito todavía no. Sí que todavía en tercero de carrera. No, no, no. Le falta el trabajo de fin de grado. No, le faltan más asignaturas, no mientas. Le faltan dos años de carrera. No, no, eso es mentira, eso es mentira. El TFG y alguna carrera. Estoy graduado. Tengo una foto con la orla y puesto. Es verdad. Eso cuenta, ¿no? Yo estoy guay. Pero él tiene una con Black Adam, tío. Tú no. No, yo una foto con Black Adam no. Que, por cierto, voy a recordar a la gente, antes de continuar con el podcast, hay mucho porcentaje de la gente que ve esto y no se suscribe y quiero animaros a que lo hagáis porque es gratis, no os cobramos nada, no vamos a ir nosotros a ningún lado a pediros, por favor, pagadnos dinero. Es gratis, así que nada, que simplemente le deis ahí y tenéis también la campanita para enteraros de todo. Además, la gente de México nos queda súper bien porque este podcast igual lo ve mucha gente de México. Me ha salido un poco ahí el acento al final, ¿te has dado cuenta? Salió ahí un… México… Salió un… Pero es México, pero de dibujo animado en España, ¿sabes? Es verdad. Cuando veíamos dibujos animados en España de pequeños, ese acento de México te salió. Es verdad, era muy nasal el acento que… Muy nasal. Sí. Vieron aquí las Haas, que hemos comentado antes, las artistas, y nos dijeron que cuando imitamos el acento mexicano nos sale como muy nasal. ¡Ay, qué pasa! De hecho, dijeron en una zona de México, pero no me acuerdo qué zona. Del norte, creo, ¿no? No sé, a lo mejor no me matéis, gente de México, que a lo mejor me estoy equivocando. Es que a lo mejor es un palo… ¿Monterrey? No lo sé. ¿Acento de Monterrey? Monterrey creo que dijeron. Monterrey es cantadito. Bueno, depende de dónde seas, ¿no? Del lugar que eres, según tú, no tienes acento. Tú eres como muy neutro, ¿no? ¿Tú eres en Ciudad de México? ¿Es un acento neutro mexicano? No, yo soy… Es que yo es un caso raro porque nací en el norte, en el mocillo, y luego me fui al centro del país. Vale. Entonces, tengo una combinación de las dos. ¿Dónde es la mejor zona de México para vivir, tú crees? Depende, yo diría. Claro. Depende para qué. O sea, si te encanta el outdoor, el estar afuera, lo extremo, la playa, yo diría toda la Baja California, que es un lugar increíble para vivir. Pero bueno, ahí es… Si ya no quieres hacer nada y te quieres retirar ahí o no sé si tienes una casa o lo que sea. Para disfrutar ahí. Para disfrutar. Y bueno, para vivir, pues, para una vida más con ritmo, con trabajo, la Ciudad de México es muy buena para vivir. No sé, hay muchas ciudades. Monterrey es una gran ciudad. No hemos estado nunca en México, así que a ver si… Las tres ciudades más grandes son Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ole. Pero bueno, tienen que ir a México. Aquí tenemos otra que se llama Guadalajara que es espectacular. ¿En serio? Te recomiendo que vayas. Puede estar… Seguro está en el top cinco ciudades con menos carisma de España. Segurísimo. Y el top tres a lo mejor. Da igual si el que está viendo es de Guadalajara, de Guadalajara a España. ¿Es mi pueblo, tío? ¿Es de Guadalajara? Da igual, no pasa nada. Pero hay una ciudad que se llama Guadalajara. Hay una provincia. Eso es. Es, por ejemplo, Cataluña, pues dentro está Barcelona. Ah, Cataluña es como Guadalajara. La comunidad y la ciudad es Barcelona. Ah, mira. La provincia. No, pero Cataluña no es como Guadalajara en realidad. No, Barcelona es como provincia y Cataluña es la comunidad. Madrid es como Guadalajara, son comunidades. Son ciudades. Son provincias. Después de esta clase de geografía. Por favor, con las preguntas… En cada país es diferente. Ya mejor ni nos enredamos en eso. Antes has hablado de pasta un poco. Has hablado del tema de que puedes vivir ya de ello. Pero antes teníamos una pregunta interesante que hemos comentado previamente a empezar el podcast, que es, Robé, ¿cuánto es lo máximo que has llegado a cobrar por una campaña? No tienes que decir ni con quién, ni cuándo, ni tal, para no dar pistas. O puedes decir un abanico, si no. O un abanico. Entre tal y tal. Aunque si lo dices exacto, yo diría… Increíble. Me como dos de estas. Oye, oye. Si me dices la cifra exacta y la campaña, y con quién y cuándo, y si me haces un bitum de la mitad… No, me como dos de estas si dices la cifra. Pues no, es que la verdad depende mucho. O sea, hay campañas muy diferentes. O sea, hay campañas a largo plazo, hay campañas de… Claro, claro. Me está haciendo el regate. Me está haciendo el Messi. Un video, una historia, lo que sea. O sea, varían mucho. Entonces, no te supieras decir una cifra como tal. Mira, lo que lo dijeron… El otro día hizo una pregunta. Se la voy a robar. Sí. Y a Karim Herrero… Dame Karim. Aquí de los 40 principales. Aquí un reportero. Que le preguntó a una chica que se llama Marlucas. No sé si te suena. Ajá. Que le preguntó qué es lo máximo que te podrías… Qué es lo que te podrías comprar con la campaña que ha cobrado… Venga, esa pregunta. Se la copiamos a Karim. ¿Te podrías comprar una casa en Monterrey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues no, la verdad, no. Yo creo que no. No ha llegado para casa. Este… Me podría comprar un frasco nuevo… ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con chiltepines nuevos de seguro. Eso sí, para ya reemplazar este, ¿no? Bueno. Si quieres, mira, este no lo quedamos nosotros. Tío, ¿ha habido alguna marca o alguna acción que te hayan propuesto un montón, pero que por a lo mejor moralidad o que no te haya gustado mucho y haya rechazado? Eh… Pues sí. Sí ha pasado. Este… Al final, trabajar con marcas yo creo que sí tiene que ir un poco acorde a lo que tú haces, ¿no? O sea, sí tiene que… La marca con la que te estás uniendo, colaborando, pues tiene que ir acorde a tus valores, a tu contenido, a tu… Entonces, sí ha habido… No muchas, ¿eh? Tampoco no creas que tantas, pero sí ha habido algunos ejemplos que tal vez es algo que no nos suena y aunque sea mucho dinero, pues es no. O sea, no lo va a ser, ¿no? O… O alguna marca que… La filosofía a lo mejor de la marca también. Puede ser o… O… O temas ya de la marca muy controversiales… Depende, pero sí, sí ha habido algunos casos en los que… Sin importar la cifra de lo que sea, pues… Pues no, porque pones en riesgo lo más importante que es lo que haces, ¿no? Tu marca, tu contenido, claro. También es interesante lo que hiciste el año pasado, bueno, ya casi más de un año. Estuviste en el Mundial de Qatar. Claro, sí. Disfrutando de México, desafortunadamente no se dio con el Mundial. No, no disfrutamos nada. Ni un minuto disfrutamos. Pero yo creo que como experiencia fue increíble y además, como creador de contenido ahí, te lo gozaste, te he visto dando de esto a gente allí de Qatar. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia y alguna anécdota que tengas de ese viaje que puedas contarnos que sea divertida. No, pues la verdad fue una experiencia increíble de lo mejor que nos ha tocado vivir desde esos tres años. O sea, fue un viaje a Qatar de un mes y medio más o menos. O sea, nos fuimos diez días antes del primer partido del Mundial hasta la final. Es un montón de tiempo. ¿Llegaste a ver la final también? ¿La viste en directo? Vimos la final. Madre mía. No, una cosa de otro mundo. La final fue guau. Y sí, como dices, es una gran oportunidad como creador para hacer locuras y irte a la calle y conocer gente. Y ahí traíamos la idea de que la cocina une al mundo, ¿no? Aprovechando que en Qatar todo el mundo se juntó ahí por el fútbol, pues la cocina igual es un medio para unir a las personas. Entonces, yo me llevaba un asador en una mochila. Desde México nos lo cargamos. ¿En qué viajaste tú para llevar el asador ahí? ¿Lo embarcaste? ¿Cómo es exactamente? Es un modelo de un asador que existe de un amigo nuestro en México que se llama Chema. Él hace un asador muy bueno de acero inoxidable, pero es muy pesado. Es un asador circular y tiene tres patas. Y le dijimos, oye, échanos la mano para diseñar el mismo asador que está muy bueno para moverlo y así, pero más ligero. Entonces, lo hizo de algún otro material, no estoy seguro qué, mucho más ligero. No estaba tan ligero, pero cargable, pues. Y le diseñamos una mochilita y todo. Y lo llevamos de mochila y nos íbamos al centro de Qatar. Pero, o sea, el centro de Qatar era algo nuevo. Era como Disney. O sea, no era un centro histórico de hace miles de años. Qatar es una ciudad nueva, ¿no? Entonces, pues, fue difícil encontrar los puntos para ponernos. Entonces, nos metíamos por las calles y decíamos, ¿dónde nos ponemos? Y, pues, por donde pase más gente. Pero hay policías y... Claro. Pues, da igual. Una noche en la cárcel de Qatar no la hicimos. No, no, no. Y casi pasamos. Uy, uy, uy. Como anécdota queda bien, pero... Pusimos el asador en la calle más transitada de todas. Donde pasaba toda la gente y dijimos, aquí lo vamos a poner. Pum. Prendimos el carbón, humo, chispas, niños pasando, ¿no? Y yo decía, no, no, no. Y ya fue como, a ver, vamos a... O sea, también que no sea inseguro. Pues, entonces, lo movimos un poquito, pero seguíamos ahí en la calle principal. Mídate cómo cocinamos sin querer a un niño, Qatar. No, no, no pasó nada de eso. Pero estábamos cocinando y grabando y haciendo comida y dando a la gente. Y de repente llega la policía, la policía qatarí. No, tú, Dios. Y yo le digo a... Estábamos con mi hermano, mi hermano Andrés, mi hermano mayor, grabando eso. Y le digo, oye, distrae al policía en lo que acabamos el video. Vale. Me faltaba nada de que emplatar y nada. Distrae al policía, ¿eh? Es increíble la frase. Dele a platicar de, no sé, de Messi, de lo que quieras. Mi hermano es muy futbolero. Claro, encima, hablar qatarí, ¿no? Imagino, los policías pueden hablar de inglés un poco. Creo que hablaban un poco inglés, pero no muy bien, ¿no? Pero sí, sí hablaban inglés. Si no, por mímica. Y ya le dije, oye, pues córrele, distráelo. Entonces, en lo que él lo distraía, como que yo cocinaba, pero veía que se empezaba a acercar más y más. Y como que le habló a refuerzos, de que pareja, pareja. Y tu hermano fingió un desmayo. O algo así. ¡Ay, Andrés! Tuviste flojo ahí. En México tenemos el chiste de que los policías entre ellos dicen pareja, pareja, pareja. Tenemos refuerzos. Aquí es agua. Agua, agua. Dice agua, ¿no? ¿Verdad? No, cuando los policías... No. Él está diciendo para llamar a otro policía. Para llamar al revés. Es verdad, perdón. Agua, agua dice cuando tienes que huir. Cuando un delincuente quiere avisar de que viene la policía. Ah, ok. He hecho todo lo contrario. Literalmente lo contrario. Pareja, pareja, ok. Pareja, y bueno. Bueno, ¿y cómo acabó la cosa? Pues le habla y llegan como que más. Y yo dije, no, no, nos van a llevar a la cárcel. ¡Hostia! Miren la cárcel catarí hoy. Y me voy a perder el partido en México mañana, no puede ser. Y ya, pues fue como que nos dijeron, ya, aquí le tienen que parar, tienen que levantar todo ahorita, si no va a haber problemas y no sé qué. Y nosotros, bueno. Entonces, entre lo que levantábamos, como que... Como que terminaste el vídeo rápido. Que graba, graba, y aquí así rápido, y levantado, y me vi aquí, y levantada, y así. Y en lo que levantamos todo, no sé qué hizo mi hermano, pero creo que hizo muy buena chamba, distrayendo al policía, que recogimos todo, fue una friega. O sea, armar el asador, estaba caliente, le echamos agua, limpiarlo, que se enfriara en la mochila y todo. Y una vez que nos paramos y todo, llega el policía conmigo y me dice, eh, thank you, no sé qué, you can leave, but first, can I take a picture with you? ¡No! Y yo, ¿cómo no? ¿Y te pidió una foto? ¿De dónde? ¿Cómo sabes tú? Te pidió una foto el policía. Yo creo que mi hermano le enseñó algo, lo sé, pero... ¡Qué crack! Eso fue. ¿Ha sido la vez que más cerca has estado de pasar la noche en la cárcel? ¿O ha habido alguna otra curiosa? Está su padre delante, Alfons. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Yo creo que sí, pues... Yo creo que sí. ¿Cuándo? Yo creo que no, yo creo que... Sí, no, tal vez no, porque nunca hubo un riesgo de que me voy a ir a la cárcel. No. O sea, nunca pensé en Catar que me voy a ir a la cárcel, pero sí se veían muy serios los policías. ¡Dios! O sea, nunca nos dijeron, te vamos a llevar a la cárcel. Pero, de la fama que agarró Catar... Claro. Bueno, no sé si aquí en Europa, pero en el lado de México, Estados Unidos, pues era como Catar. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, tal, precaución. Pero no, hombre. Nos dimos cuenta que la gente de Catar súper amable, de la gente más amable que hemos conocido, y los policías y todo. Gente muy amable, la verdad, y bueno. Hombre, para no. Te salvaron de haber ido a la cárcel. Fue un sustito, pero... ¿Te hubiesen dejado sacar el asador en la cárcel? ¿Tú crees? Imaginas ahí del barra libre de carne. Ese vídeo tendría visitas, ¿eh? Tal vez. Ese vídeo tiene visitas seguro. Ese vídeo, sí, sería... Tendría ir de comer a presidiarios de Catar, ¿sabes? Se ve como espectacular. Sí, sí, sí. Antes de pasar a la sección que tenemos preparada y las preguntas rápidas, yo quiero hacerte una pregunta por una de las señas de identidad que tú tienes, que es posiblemente la seña de identidad por la cual te conoce todo el mundo, porque a lo mejor es cierto que Robegrill te conoce mucha gente, pero ya si encima hay alguno que despista o despista que dice no, no sé quién es, pero de repente dicen el de Quechille. Que literalmente lo tiene en su sudadera puesto. Sí. O sea, Quechille. ¿Dónde? Esto surge igual que lo de la palmadita, de darle la cachetada a la carne. ¿Todo eso es seña de identidad que te creas tú desde el principio o fue con intenciones de, oye, pues esto yo creo funciona, vamos a seguir utilizándolo? Fue desde un principio, desde el primer vídeo. Y fue como, la nalgadita fue más de que, ¿qué puedo hacer? Porque yo decía en TikTok, tienes que hacer algo al principio del vídeo para llamarla. Para llamarla. Marketing, marketing. Pero yo sin, yo no tenía experiencia de nada, o sea, no, no estaba, apenas estaba empezando la universidad, nunca había hecho vídeos de nada, o sea, yo nomás decía, pues a ver, tienes que jalar, ¿no? O sea, algo tiene que pasar en los primeros tres segundos para que la gente diga, ah. Claro. Esto es diferente o esto es interesante. Entonces dije, pues de guau, una nalgada a la carne. Se me ocurrió y dije… Ahora sonó increíble la nalgada, tío. Muy bien. No voy a repetirlo. La cada más si no hubiese grabado. Te habrás hecho un experto en nalgadas, tú, porque con tanta carne ahora… ¿Tienes pareja, tú? No, ahorita no tengo pareja. Ah, bueno. Porque si no, las nalgadas… Bueno, a ver. Tío, que… No estoy ahorita. Con respecto a eso. Bueno, ahora sigues con lo que chille, pero es que yo he visto, ¿sabes? Hemos… Si pones tu nombre en Google, ¿sabes las cosas que salen? ¿Lo has… ¿Me he dicho alguna vez? Pues no sé qué sale exactamente, ¿no? Pues a mí me salió… No sé… No tengo ni idea del tema. No sé si a lo mejor estoy tocando algo que es raro, pero salía en una… Robegril, pareja Olivia Rodrigo. Hubo… Te lo juro. Hubo como una época… Sipeo. Que os sipeaban, ¿no? Que os juntaban. Sí, sí hubo una… Sí, hicimos un video juntos. Ella fue a México y nos hablaron para grabar y fue como… Ah, sí, súper bien. Yo la conocí obviamente por… Pues tuvo un momento que explotó, ¿no? Con la Driver's License y ese álbum muy bueno. Entonces dije, no, claro, Olivia Rodrigo, sí. Y ya, llegó. Hicimos un video de su rola Vampire, Vampiro. Entonces nos pusimos los dientecitos de vampiros e hicimos un taco en México que se llama Vampiro. Entonces fue un muy buen video. Y aparte hubo muy buena conexión porque ella es de mi edad. Bueno, es más chica, tiene 20 años. Yo tengo 21. Y fue como… Pues hubo una conexión luego, ¿no? Hubo muy buena conexión. Muy buena conexión. Y no digo necesariamente… Que no se quedó en el burrito, ¿eh? En la conversación, en el taco, ¿eh? O sea, no digo necesariamente de pareja ni nada, no sé. La gente ya fue quien comentó eso. Pero cuando conoces a alguien de tu edad que anda en el mismo rollo de viajar y en otros rollos, pues sí conectas mucho, ¿no? Te vio dándole una nalgadita al pollo y dijo… Y dijo… Dijo… Buena nalga de este chico… Puede ser, puede ser. Puede ser. No, no, no sé, no sé, no sé. Ya le se pone rojo. Ay, Olivia, Olivia. Es que además… No, vale, perdón. Y bueno, hicimos un segundo video y ya a la gente… Loca. Le gustó el junte, ¿no? Entonces ya comentaban el ship y no sé qué. Y acá, sensei. Qué bueno. Y bueno, de ahí viene ese tren, ¿no? Ese… Si hay boda, invítanos, ¿vale? Lo único. Si hay boda… Si hay boda, los invito. Bien, perfecto. Y que, perdón, que estás comentando lo de Quechille, tío. La historia, que decidiste hacerlo como para llamar la atención en esos… Sí. Entonces la nalgadita fue como… Yo pensaba que iba a ser muy buena para llamar la atención y todo. Y sí lo fue. Y el Quechille fue algo que… Pues nada, que queríamos relacionar al alasador. O sea, como cuando tú echas algo y suena, es como muy bueno, ¿no? Es un muy buen momento. Entonces fue… Quechille. 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 Y ahí sale, pues… Y fíjate, hay una seña de identidad, ¿eh? Que tal vez que han marcado… Y el Quechille realmente lo hizo la gente, pues… Yo no digo que es mi frase, yo le inventé el Quechille. Pues no, o sea, la palabra existía y siempre va a existir, ¿no? Pero, pues, asociarla con el asador, con la convivencia, con pasarla bien… Pues la gente le gustó la frase y la hemos hecho, pues, grande, ¿no? Es que, además, en España no se utiliza tanto. No, en España no se utiliza mucho. No, en España no se utiliza. Chillar, sí, ¿no? De llorar… No, no. Chillar es chillar… ¡Eh! Eso. Chillar es gritar. Chillar no es llorar. No, eso es llorar. ¿Quién tenía los cascos cuando ha gritado Dani? Perdón. Lo siento, Lau. Lo siento, Lau. Lo siento, Lau. Yo quería preguntarte si te pasa mucho que te paran por la calle para verte una foto y le dicen, oye, ¿me puedes mandar un audio a un colega diéndome quechille? Ah, claro. Un buen rap, ¿no? Pues justo por eso mismo queríamos… Sí, sí, sí. Pero es padre eso, ¿no? O sea, me impresiona mucho cómo la frase agarró tanto… A la gente le ha gustado y ya es frase de todos, pues. No es mía, es frase de la gente, es frase de la carne asada, de la convivencia. Ya ha agarrado muchos rumbos, ¿no? Hasta rumbos de doble sentido y todo el rollo, ¿no? Pero… Aquí tenemos el quempape. Ah, el quempape. Es buenísimo. Inés Correjuela. El que hace la… ¡El quempape! Me encanta. El quempape, quempape. Es buenísimo. Me haría mucho juntaros y que decísiséis él el quechille y tú el quempape. Sí, pero se ha metido… Se ha metido en un mundo… Litros de aceite. ¿Se ha metido en un mundo? Es un mundo controversial porque se ha metido como en la prensa rosa aquí en España. ¿En serio? Sí, está que sí fue a Supervivientes. Fue a Supervivientes. Con lo de su pareja y ahora está como… Se ha metido en un mundo complicado. Y claro, lo que pasa mucho con creadores de comida y de recetas y tal, es que hay veces que le pasa a él, que mucha gente le dice, es que echas un montón de aceite porque la gente es muy suya para recetas y para comida y sobre todo cuando haces recetas de otros países. Claro. ¿Te ha pasado a ti que te han criticado, te han metido zapatillas por alguna receta que hayas hecho? Bueno, hay una muy… Muy conocida. Muy conocida. Que fue la más grande, que fue una paella. Una paella. ¡Uh! ¿Qué le echaste a la paella? Es que pues en México hacemos la paella pues malamente echándole todo, ¿no? Sí. O sea, es un arroz con… Con cosas. Con cosas. Pero lleva… Ahí les va lo que lleva. Pollo. Costilla de cerdo. Chorizo. Almejas. Camarón. Nada, nada, nada. Madre mía. Has cruzado dos o tres mundos, eh. El problema es que has cruzado muchas paellas. Está la paella de marisco, está la paella de pollo, está la paella de vegetales. Hasta chiltepín llevan algo. ¡Dios santo Cristo! ¿Ataste a la paella? A un valenciano le da un infarto. A cualquier español que le digas paella con chorizo, ya con decir chorizo dices vale. No se va a hacer paella. Está todo el equipo ahora mismo diciendo por favor… Están flipando. Sí. No pasa nada, chicos, no os vais a tener que comer eso. Aunque yo se lo haría. Y Juan también. Os prometo que no la va a hacer. No, no, no. Ya aprendí mi lección porque la hice, esto fue hace dos años y medio cuando iba empezando. Hago la paella, según yo, todo bien. Y quedó muy buena, pero bueno, es un arroz con muchas cosas que le dan muy buen sabor. Y la probé y dije, no hombre, está buenísima. Edité el video, lo iba a subir… Sin saber nada claro de lo que… Sin saber que se venía. Y yo todavía por vivo llego y le pongo… Ah, pues le voy a poner ahí abajo, hashtag España. ¿No? Yo de que… Para que el algoritmo me lo lleve ahí a las grandes ligas. Y no hombre, un día después… Eso era… Duos, reacciones en la prensa, artículos… Un… Artículos. Un horror de tiktoker, una paella esperpéntica y no sé qué… Matan a la paella, ¿no? Matan a la paella valenciana. Y yo de que… Es que si ya en España hay mucha pelea… En España hay pelea. Eso no es una paella, eso no es una paella, ya imagínate… Claro. No, y la verdad para mí es algo muy padre que una región o un país tenga como un platillo bien pertenecido, porque al final es parte de lo que lo representa, ¿no? Entonces, de esa experiencia aprendí… O sea, aprendimos muchas cosas y queremos ir ahora a Valencia a aprender a hacer la… A pedir perdón, ¿no? Sí. Literal, a pedir perdón y a hacer una buena paella. Claro, es como los españoles que nos creemos que el Taco Bell es comida mexicana. Bueno. Claro. Más o menos lo mismo. Hoy vamos al que chiquen, así que luego probaremos. Un poco peor, ¿no? Un poquito, un poquito. Bueno, pues vamos a pasar a preguntas rápidas. También tienes tú tu sección que estrenas. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es un funcionamiento? ¿Qué quieres hacer, Juan? Os explico. Esto… Estrenamos, Robert. Estás a tiempo, Robert. Como hemos estado hablando antes que conocías la Kingsley, que estuvo Adri Contreras y demás, pues… Es un formato… Tarjetas, ¿no? Se han puesto de moda las tarjetas. Sí. Y son tarjetas que hay varias cosas. Pueden hacer que cambie el devenir de la… De la… De la entrevista. Vale, del podcast, ok. Vale, pues ¿qué tarjeta él, no? Claro, Robert estaría bueno. Ahí tiene que coger una así al azar. Sí, voy a barajar. Vale. Y esto es para… Lo que salga aquí es para lo que queda del podcast ya. No, que mientras tanto, mientras barajan, pues nada. Recordad a la gente que ya está… Ya podéis ir a que chiquen. Lo hemos comentado al principio del podcast. Restaurante Robert Grill. Hay bastantes cositas ahí para probar. Claro. Hay un sándwich de pollo que estoy usando… Yo estoy muerto de hambre. O sea, ahora mismo, ¿eh? Tengo un hambre que flipáis. Es un lugar de antojo. En México le decimos… Cuando andas monchoso… Monchoso. Monchoso. Como gocho. Yo creo que aquí es gocho, que te apetece algo como con grasa. Gocho, ajá. Sí. Y no estoy diciendo que sea muy grasoso ni nada, pero es algo muy antojadizo. Antojado, antojo. Que le echas la salsa, le echas el menjurje, lo bañas… Dios, Dios, Dios… Dripea, ¿no? Sale la salsa así… Le das una mordida… ¡Uf! ¡Qué ganas de esta noche, en verdad! ¿Cómo es el proceso de montar un sitio de comida? O sea, estás muy implicado en el proceso y como… ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Cuánto tardas en elaborar, por ejemplo, un menú para un sitio cómodo tal? Como estos. Es verdad. ¿Cuánto involucrastras? Pues bueno… En quechiquen. Es mi primera experiencia en algo… En elaborar un lugar, pues, de comida. En México es un delivery, este, quechiquen. O sea, tú lo pides a tu casa. No hay un lugar físico. No hay un lugar físico. Es tu primer restaurante de todo el mundo presencial, donde puedas comer ahí… En Madrid. En Madrid. Sí. Sí. Y acá en Madrid va a ser físico. Puedes ir, comértela ahí, llevártela. Delivery también. Y va a haber delivery también. ¡Locos! Va a haber delivery. Y bueno, ¿cómo es el proceso? Pues, es un proceso padre, difícil también. Y bueno, el tiempo, no sé, nos tardamos un año, un año y medio en hacer el menú. Y este es un menú muy sencillo, es un menú de… Tiene cuatro… Tiene un chicken sandwich, que le puedes poner cuatro variantes, ¿no? Con queso, sin queso, picante, no picante. Con queso y sin picante. Yo creo que tú eres el no picante. Pero con queso, con mucho queso. Ah, con queso. Mucho queso. Ese te va a gustar. Pero sin picante. Y nada, pues, hay tenders, boneless, papitas y los menjurges. Entonces, trabajar en todo eso fue un año de probar, volver a probar, corregir. No nos gusta, vamos a moverle aquí, vamos a moverle allá. Y bueno, como a mí me gusta la cocina, pues sí fui un poco exigente con el tema. Fuimos exigentes con el tema. Y bueno, al final valió la pena porque quedó un muy buen producto. Yo supongo que encima para el pollo, hasta que encuentra el crujiente y la jugosidad del pollo, que tú quieres exactamente… Es difícil lograr eso a gran escala, ¿no? Digo, si lo haces en tu casa, pues te puedes salir cuidándolo y todo. Claro, pero sin un negocio… Pero lograrlo… Es complicado. Crujiente, jugoso. Esa es la clave del pollo. Luego daremos nuestra opinión. Por favor. Y sean sinceros. Habrá que probarla. Habrá que probar la receta. Vamos con las preguntas rápidas y mientras tanto hacemos lo de las cartas y ya con eso finiquitamos. ¿Cómo lo quieres hacer, Juan? ¿Quieres que se coja la carta ya? No se olviden de esto, ¿no? ¿Qué es esto? No, eso lo vamos a probar. Qué bien estamos escurriendo el bulto. Lo vamos a probar 100%, ¿eh? Pero lo probamos después de las secciones y ya con eso… Es que a lo mejor puede ser que una de las cartas que coja… Se utilice para las preguntas rápidas. No, para preguntas rápidas o para otras preguntas. Vale, pues… Igual para preguntas rápidas molesta. Vale, pues… Yo qué sé, pues pa'lante, venga. Es que no tengo ni idea… No, no, es que nadie tiene ni idea de lo que hay. Que agarro una… Sí, y lee lo que pone. Y la enseña a esa cámara. A ver… ¿Ustedes no lo pueden ver o sí? Yo no… No sabemos lo que hay. Sí, sí, se puede ver. Vale, vaya cartas. Primera carta de la sección de Juanito. Vaya cartas es… ¿Qué pone? G. El invitado responde rimando. Durante 30 segundos. 30 segundos. ¿Sabe rimar? Pues no, la verdad no. Puede ser rimando… No hace falta que sea rapeando. Si te animas… Si te animas a rapear… Bueno, bueno, vale, vale. Pues venga, entonces empezamos… Hazle dos preguntas rápidas o tres. Pues que si no… Vale, vale. En tres preguntas rápidas tienes que responder, aunque sea tu nombre… Un pareado. Un pareado. Un pareado. Un pareado. Vale, dale, dale. Vale, pues empezamos. ¿Nombre? Ah, pero cómo has tiempo, tío. Y tienes que decir… Me llamo Roberto, el más… ¿Experto? Por ejemplo. Muy buena, muy buena. Vale, vale, vale. Venga, va. Graben, por favor. Graben, por favor. A ver. ¿Nombre completo? Yo soy Roberto Morales Gómez del Campo. Y me gusta… Comer… Tanto. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, wow, wow! Además, se la han tonado, eh. Han tonado. Es la peor rima. Tiembla, Chuti. Tiembla, Chuti. Tiembla, Chuti. Tiembla. ¡Dios! Creo que es imposible que mejores. Entonces, yo creo que esta carta… La damos súper a la… Súper a la… Súper a la… Súper a la… Que come tanto. Me esperaba ese giro ahí dramático. Vaya plot twist, eh. Con Candela. No, pero me ha gustado la entonación. Si algún día la cocina te deja de gustar… Me voy al rap. Sí, sí. Batalla de gallos, tío. Batalla de gallos. Bueno, ¿hacemos otra de esas o cómo va esto? Lo que quieras tú. Yo no sé qué hay ahí dentro. Claro, es que… A ver. Mira, hay una guay que voy a escoger yo a mano porque esta es personalizada. Ah, vale. Vale. Uy, qué juego más poco preparado. Ok, ok. No, esta es personalizada. Para ser un poquito sorpresa o qué. A ver. El invitado habla forzando el acento español y el resto fuerza el mexicano. ¡Oh! Vale. El mexicano. Vamos allá. Vale, ya lo tengo. Venga, siguiente pregunta, Robe. Venga, dale. ¿Cuál es tu edad? Tío, este… yo te lo cuento que… Yo tengo 18 años, tío. Y… Mola muchísimo, pero… Nada, eh… Claro, me flipa. Ha estado muy chévere eso, eh. Increíble. Estuvo muy bien. Ha estado chido. Todos los latinoamericanos que imitan español dicen tío muchísimo. Debe ser que lo decimos un punto. Lo decimos un punto. Flipa. Flipa. Ha estado de locos. Eh, bueno… Yo creo que ya esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a seguir. ¿Comida favorita? Pero… No, no, ya… Ya no hace falta. Ya les he superado. ¿Te ha gustado? Si quieres… No, no, no. Comida favorita. Eh… Una carne asada. Vale. Así le decimos en México. Vale. ¿Con quién sueñas cocinar? Pues con Messi. ¿Cuánto de feliz eres ahora mismo del 1 al 10? 10. Bueno… Yo creo que nunca llegas al 10. Tal vez 9. Vale. Pero entre el 9 y el 10 hay muchas décimas, puedes poner. 9.5. Vale. Es que para siempre buscar más. Eso. Buscar más felicidad. Claro, claro, claro. Que si ya estás 10, pues ya… Ya. Ah, un 9. Bueno, yo entiendo que en vaya vaina ahora este es un 10. Sí. Porque realmente es el… Sí, ajá, en este momento un 10. Porque le estoy pasando muy bien. Eso es. Claro. ¿Estás enamorado ahora mismo? Eh… Pues ahora mismo no. Así, enamorado no. Vale. ¿Qué deseo pedirías ahora mismo si te lo fuéramos a dar? ¿Qué pedirías? Eh… ¿Qué deseo pediría ahora mismo? Joder. Madre mía, menos mal que no eres Saladín, eh. Que se coman uno de estos. ¡Oh! Te lo vamos a conceder, eh. Un miedo o fobia que tengas. Miedo o fobia que tenga. Mmm… Ay… A comer la carne muy hecha. Ja, 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 ja. Si es una fobia, eh. Eh… Un miedo o fobia, pues… Tal vez a… Animales así como… Alacranes y… Insectos, ¿no? La araña… O algún cierto tipo. No sé. ¿Cucaracha? ¿Cucaracha? No, la cucaracha no tanto, eh. ¿Te cae bien? Me cae bien, gracias. La canción, ¿te la sabes? La cucaracha es buena onda, sí. ¿Te sabes la canción? La canción, sí. La cucaracha… La cucaracha… ¿De dónde es? ¿De aquí? Creo que sí. No lo sé. No tengo ni idea. La cucaracha que la compuso, no lo sé, pero… Es que en México, para nosotros es de ahí. O sea, piensas, ¿no? Desde chiquito la escuchas y dices… Ah, la cucaracha. De aquí lo que seguro es de aquí es la macarena. La macarena… Igual la macarena… La macarena es de aquí. O sea, de chiquito dices… Asocia esa canción con tu país, pero qué cañón que es de otros… De España o de Centroamérica. Al final somos como latinos unidos, ¿no? Bueno… ¿España se le considera… ¿Se puede decir latino o no? No, ¿verdad? Mmm… Ahí, ahí. Es un poco raíces latinas. No lo sé. La gente… No son latinos, ¿verdad? En la creación de contenidos, sí. Por diferenciarte de los ingleses. Hombre, claro. Porque somos hispanohablantes todos. No sé si… Hispanohablantes es una comunidad. Somos los latinos de Europa. En latín, claro. Efectivamente. Sí. Eso sí es verdad. Somos latinos un poco. Sí, sí. Rosa, 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 ¿no? En latín. Ya está. No sé más. Muy bien. Y dos años de latín. Ahí los tienes. Seguimos. ¿Por cuánto dinero te tendrían que ofrecer para hacer una escena de cine para adultos? ¿De cine para adultos? Ja, ja, ja. Ya he hecho, ¿te imaginas? Ya lo hicimos. 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 Iba a decir un chiltepín, pero está muy fácil, ¿no? No, mejor no. Ahora está por Jopi, ¿eh? Chavales, ¿eh? Lo tenemos. No, no, no. No, no lo haría. Vale, vale. Yo creo que no lo haría. Por dos millones de euros. Bueno, de… No, yo creo que… Bueno, no. No sé. Se lo ha pensado, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. ¿Tú lo harías, Juan? Por dos millones de euros. Por dos millones de euros. Hombre, por dos millones de euros. Aquí, ahora. Aquí, en el mismo en directo. Por dos millones de euros. ¿A qué te dedicarías si no fuera a las redes sociales? Pues… A la comida. O sea, a algún restaurante o a… Bueno, mi sueño de chiquito fue ser futbolista, ¿no? Entonces, si me das a elegir así mi… Si no hiciera lo que estoy haciendo hoy, tal vez el fútbol. Y restaurantes. ¿Eres bueno jugando al fútbol? Eh, sí. Me defiendo, me defiendo. Habrá que jugar un día. Habrá que jugar. Y la última pregunta. Jugaremos. Y por último, termina la frase. Vaya vaina es… Vaya vaina es… Chillona. Oh. Chao. Pues nada, Robben, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hay que… Tenemos que hacernos una fotillo. Así que mientras… Voy a encender esto para hacérnosla. Pero… Vamos a probarlo. Vale, mientras como se tarda en imprimir y tal, tarda poquísimo. No quiere, no quiere. No quiere, no quiere. Está acabada. Mira que cámara más chula, eh, chiquitinha. Está buena, eh. Así que voy a encenderla. Nos hacemos un selfie y te ponemos ahí en el Hall of Fame de Vaya Vaina. Venga. ¿Vale? ¿Quién la toma? La tomas tú. Es así. Es aquí. Es como 0,5. Lo más hay una oportunidad. Híjole. Haces la foto y se imprime directamente en la impresora. Ok. Entonces, claro. ¿Te pones ahí? Ahí está. Ahí nos ponemos guapos. A ver, Robe, ahí peinándose el… Ahí ven bien el huevo. Ahí, ahí, ahí. No, ¿qué hice? Ya la has dado. Está bien. Salí mal. Estaba concentrado en tomarlas. Pues eso va a estar ahí para siempre. Ojalá Robe salga… Ojalá Robe salga rollo. Eh, Robe… No, tu ju salió así. Y cuando venga aquí la gente y vea una foto de Robe así, dirá… ¿Quién es ese? Yo diré… El que cocinó con Dwayne Johnson. No es ese, no se parece. Salí mal. Tengo ganas de probarlo, eh. Tienes ganas de probarlo, eh. Tengo ganas, te lo prometo. Pues mira, por eso va a comerse el mío también. Claro, yo me como vos si quieres. Bueno, vale, vale. Joder, tío. Ahí va. Venga, ¿listos? Venga. Porque sois muy flojos. Una, dos y tres. ¡Hostia puta! Lo noto en la lengua. Le está picando a él. Pero si le está picando a él, ¿cómo no nos va a picar a nosotros? No, yo… Me he tocado… No, no, no. Cuesta hablar, eh. Menos mal que no lo hemos hecho. No es exageración, lo juro por Dios. No, no, no. ¿Cómo se abre esta mía? Uf. Cuesta respirar, eh. Cuesta todo el pase, pero ya, yo estoy bien. Me dame un poco. Él está allá, pero nosotros no, eh. ¿Ustedes también? No, no, yo no estoy ahí. Puta. Chillaron. ¿Quieres un poquito de agua? No, no, aguanta, aguanta. Qué chille, bro. No, mira. No os lo imagináis. Ah, pica, pica. Ahora está picando mucho. Vale, Rubén. Al respirar. Eh, Rubén, yo creo… No sé si me equivoco, que beber agua es peor incluso, ¿no? Leche, hay que beber leche. Porque me está picando más todavía ahora. Ahí mismo. Te voy a pedir que eches una firmita ahí, con cosita, lo que tú quieras. Venga. ¿Qué frase pondrá? ¿Pondrá que chille? ¿Pondrá que chiquen? Que chiquen. Que chiquen. Hay que ir a que chiquen, chavales, eh. ¿Y dibujar a un pollo? Tío, mira que es difícil hacer tú la foto de la boca abierta, eh. No, pero sale gracioso, yo creo. Es que me estaba concentrando en picarle y se le picó muy rápido y dije… Pica mucho, tío. Eres un cabrón. Ah. Ah. Ahí está, que chille. Pues nada, Rubén, tío. Mil gracias por estar. La cámara está ahí, esa de ahí, ¿no? ¿Estamos con ahí? ¿Dónde está? Esta, esta. Da igual, la que tú quieras. Muchas gracias, tío. Gracias por invitarme, un honor estar acá. Encantado, me la pasé muy, muy bien. Y nada, gente de Madrid, por aquí vamos a andar unos días. Gente de España. ¡Que chiquen! ¡Que chiquen! ¡Vamos! ¡La semana que viene nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao! Hola, gente. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del programa. Os dejamos más por aquí. Oye, no os olvidéis de darle a suscribiros, que es gratis. Nos queremos. ¡Chao!